Este hotel de diseño de Hollywood, situado a solo 3 minutos del Teatro Chino de Grauman, alberga dos restaurantes y ofrece suites amplias y elegantes. Para garantizar la comodidad de sus huéspedes, el hotel sirve el desayuno en la intimidad de las habitaciones. Las habitaciones de The Redbury Arroba Hollywood & Wine son luminosas y presentan una decoración elegante con obras de arte y ventanales. También disponen de minibar, televisión de pantalla plana, balcón y ducha a ras a suelo amplia. El Cleo propone una amplia variedad de platos de cocina gourmet y el Katsuya sirve platos de sugi y cocina asiática en la intimidad de las habitaciones. El Paseo de la Fama de Hollywood está situado a menos de un calle del hotel. El Estadio Dodger se encuentra a menos de 11,2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.